Debo agradecerles a todos ustedes, señores padres de familia, por haber confiado la educación de vuestros hijos a la institución. A ustedes, compañeras maestras y compañeros maestros, que día a día, con su labor, les vinieron formando a los niños y niñas desde inicial 1 a septiembre. Es muy difícil la formación de los niños de inicial. La paciencia que tuvieron ustedes con vuestros estudiantes. Gracias. Gracias por tener la paciencia. Así también, señores padres de familia. Gracias por asistir a ustedes a todas las programaciones que ha realizado la institución. Señores padres de familia. Queridos niños, señoritas y señores del séptimo año A y séptimo año B. A ustedes les toca un nuevo reto, de seguir adelante con sus estudios. La institución está abierta a todos ustedes, niños, que nos abandonan este día. Si alguna cosa tienen que ustedes investigar, vengan acá, las puertas de la institución nuevamente están abiertas. Y esto, niños, niñas, señores, padres, compañeros, profesores, doy por clasurado el año lectivo 2014-2015. Ustedes van directamente al Colegio Ciudad de Jirón. Van al octavo año de educación básica. Gracias, niños y niñas. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Y que tengan las lindas vacaciones. Gracias.